Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablarán, de toda la gente siempre le habla. Yo no pienso más que en ella es moradora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, ni siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Contando siempre en tu esquina, mirando siempre en tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que nos pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no la olvida, en la nombra con los labios de su herida. Y ahondando su mano sin sabor, la mariposa del dolor, cruzar las noches de mi vida. Compañero, hoy es noche de reguena. Sin embargo, yo no puedo con mis penas. Y al saber que ya no estoy, con y triste y sin amor, me pregunto si se están. Que tú me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Rodando siempre en tu esquina, mirando siempre en tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que nos pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor.